Música Claro que sí señores, vamos a iniciar la transmisión Hoy en esa noche, claro que sí Espero que toda la banda se empiece a conectar Y mande sus saludos porque el día de hoy Estamos grabando el compacto totalmente en vivo Y a todo color Eso es el signo de León Guanajuato Sonido con serviz El signo de León Guanajuato es Martín Flores y su sólido cáncer mix Vamos a reír, vamos a reír, esto es el comité más De las cumbias, de las cumbias del recuerdo Algo que dice Y suena más o menos así Música Vámonos riquis Vámonos recios Con la cumbia senderito de amor Por el mundo yo voy penando La voz que me arrullará Pobrecito que perdió su nido Ahora mi compadre Mi compadre Carlos Toledo El 88 Mi señor Amorando la transmisión el día de hoy Voy con el signo El signo que se muere Senderito del amor Senderito del alma Que ríves en mi corazón Sin ti he perdido la calma Senderito del alma Senderito del alma Así se llama el tema Senderito del amor Saludos de tu compa El 88 Éxito mi cáncer mix A huevo que sí señor Saludos de tu compa El 88 Que suenen las clasicotas Que suenen las perronas Con el cáncer mix Ahora Claudia Mendoza Que suene Ahora mi Ahora mi padrino Saludos de tu compa El señor Saludos de tu compa Y annat Amorcito que al camino Amorcito que perdió su nido Sea ya ya Mi god Senderito del alma Así se llama el tema Escúchalo Escúchalo con sabor Ahora mi comadre Producción Alagómez Hasta el barrio de Guadalupe Ahora todas las chicas eras Las choletas Las eras Mancones de la joya Y siempre con el cerveza El signo de León Guanajuato Es Martín Flores Y su sólido Cáncer Mix Vámonos con las nubias De Churipiorca Así de que compartan Señoras y señores Compartan Y dejen su respectivo live Vámonos rígidos Vámonos rígidos ¿Me suena bien verdad? Que suenen las nubias Con Churipiorca Que suene Que suene Suen Vamos a sonido limpo Sonido guile Vamos a Tavores Sonido Tavores Que suene Que suene Que suene Échale sabor Échale cumbia Que huele El killer Con ritmo Tavores Toda la joya Soninera Que huele Que huele Que huele Que huele Nos guardan Señores y señores Nos guardan El video Andele 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 Que huele Cumbia 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 Era para Pequeña Cumbia 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 Música Música ¡Uepa! ¡Ahora me como el pico! ¡Es un técnico! ¡No digo que a ser perfecto! ¡El chico de limón! ¡Que huele con sabor! ¡El chico de limón! Vámonos con una cumbre de Tihuagana, algo de las cumbres clásicas, ¡sí señor! Vámonos con una cumbre de Tihuagana Vámonos con una cumbre de Tihuagana Vámonos con una cumbre de Tihuagana